¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper bien. Hoy les voy a mostrar algunos productos nuevos que llegaron a la tienda de Miss Cherry hoy 15 de enero del 2020. Y pues bueno, voy a comenzar con estas basecitas que son para que pongas tus muestras de tus uñitas y se vean así súper cute para la foto o para tu salón. Su costo es de $50 pesos cada una. Espero que se vea bien, ya que hoy estoy grabando con mi celular y aquí en mi casa su casa. Así es que pues no va a tener como mucha calidad este video, pero espero que lo puedan apreciar. El precio es de $50 pesos cada uno. Les llegaron unos tapetitos de sirena que están súper bonitos. Miren, son estos. Da mucho el reflejo de la luz, pero están bien bonitos. Este es en dorado y trae unas estrellitas y unas conchitas de más. Es súper bonito. También les llevo en color rosa. Que fue mi favorito. Como rosa con tornasol. Vean, están bien bonitos. Estos tienen un precio de $90 pesos cada uno. Les llegaron muchos, pero la verdad es que yo no me traje todos porque pues no, ¿verdad? No podía traerme todos. Pero les llegaron muchísimos. Traje los que yo consideré más bonitos, más a mi gusto. Miren, este está súper bonito. No se aprecia quizás por el destello, pero tiene colchitas, corazoncitos y así cositas del más. El siguiente es este, que también me encantó. Este es como todo como pura decoración tornasolada. No sé, se ve súper cute. La verdad me gustó muchísimo. Igual, $90 pesos. Y me traje este que hace tiempo lo trajeron ya, que es el rosol, pero no lo había alcanzado. En realidad es rosa con plata. No sé por qué rosol, pero es rosa con plata. Y este es el único que en tienda tiene un precio de $100 pesos. ¿Vale? También les llegó decoración bien bonita. Que ahorita les voy a mostrar. Es esta de aquí. Igual tiene en sí esta decoración que viene aquí, la que les estoy señalando. Es este, con la que están hechas prácticamente los tapetitos. La verdad es que está muy bonita la decoración. Da mucho el reflejo de la luz, disculpen. También les llegó otra decoración bien bonita, pero es que es en cajita. Y son puras cositas así como tornasol. Estas en unas uñas cristal se ven súper bonitas estas decoraciones. Estas tienen un coste de $90 pesos cada uno. Y miren, les estuvo llegando mucha decoración bien bonita. Espero que se pueda apreciar. Ahí está. También esta de aquí. Como con gemas y cosas así. Déjenme paso del otro lado. Miren. Este es como caviar. Les llegó este también. Estas frutitas son dos diferentes, de hecho. Aquí están. Se me van las cabras porque, como les digo, estoy grabando en mi casa. Pero miren, esta trae como florecitas neones. Se ven súper bonitas. Son como, este, ¿cómo se llama? Ay, esa flor que crece en China. Japón. Ay, se me fue el nombre. Pero es una flor. Ah, la flor de Sakura. Pero en distintos colores. También les llegó una decoración bien bonita que me gustó mucho. Que son estas maripositas. En colores neones. Estas de aquí están bien padres. Esta latita de aquí. Son puras maripositas. Déjenme lo abro para que ustedes lo puedan ver bien. Disculpen el ruido. Y mi voz que parece de macho. Estoy un poco enferma. Miren. Espero que se vea. Ah, es que no enfoca. Ahí está. Listo. También les estuvo llegando esta decoración. Súper brillosita. Esta es en microcola de sirena con estrellas y cola de sirena grande. La voy a abrir para que la vean mejor. Haciendo mi rompedero de cajas. Miren. Está bien bonita. Esta se me tiene un costo de 90 pesos. ¿Ok? También les llegaron, chicas, las nuevas... Son tres series. Son estas tres series. Son de plastigel. Aquí dice 5D, pero es plastigel. Son tres series. Es esta que viene siendo el blanco y el negro. Y estas de aquí. Que viene del 1 al 6 y del 7 al 12. Es que no enfoca. De esto les voy a estar haciendo una reseña para que lo puedan ver un poco mejor. Pero pueden ir a tienda porque se va a acabar. Es lo más seguro. Ya ven que siempre se acaban las cosas bien rápido ahí. También les llegó este. Perdón. Ay, es que les digo que ando bien mala. Les llegó este. Viene así. Y este es para hacer un efecto de flores. De este tipo de flores que están aquí. Tú lo vas a poner sobre base blanca sin curar. Y después vas a agregar el líquido del color de tu preferencia. Por ejemplo, este. Este rosita. Miren. Es Ice Flower Liquid. Vienen distintos colores. Unos más oscuros. Este azul está bien bonito. De hecho, se viene derramando. Sí. Viene abierto. Lo bueno que me di cuenta. Miren. El efecto se ve muy bonito. Se me pasó a tomarle foto. Pero igual les voy a estar haciendo la reseña. Se ve súper, súper lindo. La verdad me gustó mucho. De ese no recuerdo el precio. Creo que estaba en $2.50. Me parece. Bueno, chicas. También les estuvieron llegando estos acrílicos Dipping. Este es la gama Glow. Disculpen el destello de la luz. Pero es que las latitas son doradas. La tapita. Y como que se refleja mucho. Estos son los colores de la gama Glow. También les llegó la térmica. Esta está súper bonita. En los mostrarios. Ellos tienen los mostrarios. Y se ven súper, súper bonitos. Este es el térmico. Y también está la vitral. Que es esta. De verdad. Tiempo me falta. Para poder hacer las reseñas de todo. Pero voy a tratar de hacerse las poco a poco. Y también me pusieron esta. Que es nude. Son colores muy claritos. Está esta otra. La verdad es que no sé cuántas series sean en total. La vez pasada ya me traje unas. Y esta vez me traje otras. Estas tienen como mucha decoración. No las he utilizado. Así es que no les puedo decir qué onda todavía. Pero están bien bonitas. Así a simple vista se ven súper chulos. Estos colores me gustaron mucho. Esta en especial. Es la... Modelo 012. Miren los colores. Disculpen los perritos. Pero me mudé. Y ahora aquí donde llegó mucho cachorrito. Miren. También les estuvo llegando. Seis nuevas ramas de geles. Que es esta. De rosas. Les llegó otra. Que este... Me parece... Son como vinos. Rojizos. Como con vinos y borgoñas. Ajá. Y rositas. Y les llegó otra. Que son así como otoñales. Esta creo que ya se las había mostrado. También esta otra. Que son así como muy otoñales. Puros tonos. Así como otoñales. Esta está súper bonita. Como cafecitos. Este está súper chulo. Miren. Este naranja. No, no, no. O sea. Están increíbles. Les llegó esta otra. Y es así. Esas en realidad no entiendo muy bien. Creo que son dos diferentes. Que es plata. Y dorado. Pero no estoy segura si son iguales. Sí. Plata y dorado. Ay. Perdón. La tocedera de perro. Este. Y esta de los morados. Esta se ve que está súper chula. Son puros tonos morados. Bien bonitos. En la cámara se ven azules. Pero son morados. Es una gama de puros morados. Les llegaron también ahí a Miss Cherry. Estos efectos chicas. Están bien bonitos. Miren. La verdad es que así a simple vista se ven bonitos. El mostrar yo no lo he hecho todavía. Pero están bien chiles. También estos de aquí. De estos colores. Estos me hicieron así como para combinarlos con la gama otoñal de Miss Cherry. No sé. Algo así según yo. También llegaron estos en color azul. Están chulísimos. Estos van a estar. Yo estoy segura que estos van a ser como un pan caliente ahí. Estos otros. Morados. Llegó también esta cajita de puros efectos. Son 12. Ay perdón. Pinche tos no me deja. Y de estos son 12 diferentes. Y en los cuales igual. Les voy a estar haciendo una reseña. Y me traje estos otros. Y me traje estos otros. Ay perdón. Me traje estos otros. Se ven así como con terminado unicornio. Si ven la caja. Van a estar muy padres. Todos los efectos de Miss Cherry siempre me han gustado. No hay una serie que diga estos no me gustaron. Estos que es el rose gold. El primero que yo tenía. Pero se lo vendía a una clienta. Me dijo que se lo vendiera así como lo tenía usado de mi reseña. Pero pues lo quería reponer. Este otro de rosas con rojos. Ay disculpen que da la luz bien feo y no se dejan ver. Y por último. El oro y el unicornio. Porque igual ya la luz tenía. También llegaron. Ay perdón. Llegaron estos. Que son los unicornio. Esta es una serie de 12. Pero los 12 son unicornio. Yo solo me traje 6. Y los efectos ojo de gato 8D. ¿Vale? Ay este. Los efectos. Porque se me fue el decirles el precio. Las cajitas de los efectos están en 70 pesos. Y esta me parece que está en 130. Pero casi todos los efectos de Miss Cherry están en 70 pesos a 100 pesos. ¿Vale? Y las gamas ya saben. En 200 a 250. También me traje esta cosita que es el. El. Este para foil. El pegamento para foil. Y. A ver que más. Creo que es casita. Ah no. Acá están otros cubitos. Esperamos. Me traje estos pinceles. Que son liner. Y en la parte de aquí abajo tienen un imán en forma de florecita. Mire. Y ellos me dieron estos. Esta es una serie de cuatro pinceles. Son liner y 3D. Viene así la serie en estos tubitos. Déjenme los abro. Los abro. Ahí no puedo. Miren. Están bien bonitos. Es así como efecto camaleón. Y son liners. ¿Ya vieron? Están bien chulos. Son tres liners. Y uno que es para 3D. No sé dónde está el de 3D. Aquí está. Miren. Es este. Y dicen los cherry. También me traje estos otros. Que vienen del 6, 8 y 10. Igual son pinceles. Pero estos son como para. Como para el plastigel. Miren. Son así. Como lengüita de gato. Todos son igual. Pero son diferente color. Y diferente número. ¿Ok? Y por último. Casi último. Me traje estos mostreros que llegaron. Ay, perdón. Me estoy muriendo aquí. Son así, miren. Tienen aquí una rosa. Y aquí la puntita de color. Están bien coquetos. Hay en color natural. Que son estos. En color cristal. Que son estos. Vean. Se ven bien bonitos. Y en color negro. Miren. Qué hermosos. Y me traje estos también. Los tradicionales estrictos. Pero estos están bien chulos. Miren. Y me traje una cremita de manos. Esto me costó 50 pesos. Y otra loción. De estas lociones la vez pasada ni me regaló 7. Hoy me traje esta. Y huele bien rico. Estas creo que están en 50 pesos. O 35. No me acuerdo la verdad. Pero igual les llegaron muchas lociones. Y muchas cremas para. Lociones. Cremas corporales. Perdón. Y pues bueno chicas. Creo que ha sido todo. Me compré una bolsa saliendo de peña. Está bien cute. Es de estas bolsas. A ver. Déjenme alejar la cámara. Me compré esta bolsita saliendo de peña. Me costó 150. Saliendo de peña a mano derecha. Tienen muchas muchas muchas. Está bien padre. Les voy a dejar una foto porque aquí no se aparecía bien. Pero. Pues bueno. Eso ha sido todo chicas. Esas han sido todas mis compras. Espero que les haya gustado. Y pues bueno. Les estaré haciendo reseña de cada una de las cositas. De las cuales se requiere que les haga una reseña. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. Por seguir aquí conmigo. Cuídense mucho. Que Dios las bendiga. Bye bye.